Quiero decir esto, la gente hace la mayoría de las cosas por dinero, la gente, y lo digo, por ejemplo, mi papá, o sea, mi papá, él era otro mundo, él comenzó a trabajar a los 13 años porque su papá se murió cuando él tenía 5, su mamá trabajaba, pero eran muchos hermanos, entonces él decidió no estudiar, era una Venezuela en ese momento donde tú podías darte ese lujo, o sea, no estudiar, y si querías trabajar desde los 13 años, pues, bueno, ibas a tener una vida, no ibas a ser, pero podías tener una vida, ¿no? Mi papá empezó a trabajar en los bancos desde los 17 años y pasó 42 años trabajando en bancos, o sea, toda su vida, y eso se convirtió en su vida, y eso se convirtió, pero yo sé que esa no era su vocación, ¿entiendes? Sí. Eso no era su vocación. No es lo que le hacían más felices. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Qué vocación? ¿Quién tiene como vocación estar metido en un banco, ¿entiendes? Siendo un empleado, eso no era, solo que para tú poder seguir tu vocación, que es lo que la gente no sabe, la gente cree que eso es como que, oye, encontré mi vocación y lo hago, no, es un proceso doloroso, porque si tu vocación es, no es lo que está en la norma, como ser comediante, o ser, o tener un podcast, o ser comunicador, o ser modelo, o ser actor, o ser pintor, digamos, artista, por decirlo de alguna manera, los artistas dirán, no, los comediantes no son artistas, bueno, no importa, pero estoy, exacto. Tú descubres eso en algún momento de tu vida, no sé en qué momento, pero tú lo sabes, cuando tienes siete años, la gente, los deportistas, lo descubren joven. ¿Por qué? Porque el deporte, el auge del deporte es cuando estás joven, entonces, claro, lo descubres de niño, mira, tú vas a hacer esto, te gusta, sí me gusta, bueno, vas a seguir, vas ganando, ya tú lo sabes desde niño. Los cantantes, bueno, por lo general, un poquito más tarde, pero ya lo saben. Los comediantes, más tarde, más tarde, ya en la universidad, porque tú no sabes ni siquiera como comediante, o sea, como personas que tú realmente puedes vivir de eso, o sea, ¿entiendes? Tú dices, no, 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 no existe, o sea, si vas a ser, bueno, o eres actor, o voy a ver que eres, o eres pintor, pero además vas a ser, dentro de todo eso vas a ser comediante, coño, eres un loco, no sé de qué vas a vivir, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta, fue un proceso doloroso dedicarme a la comedia, a pesar de que era un proceso a la vez liberador, porque es que los procesos, que eso es otra cosa que la gente tampoco entiende, que yo tampoco entendía, que para los procesos de transformación, coño, son incómodos y duelen. Yo de más chicos me gusta la magia y aprendes algunos de los movimientos básicos y demás, entonces yo ya veo un truco de magia en la tele y ya sé, ah, desde aquí ya la escondió, desde aquí hizo tal cosa y ya no te sorprende igual. En el caso de la comedia, o sea, el objetivo al final del día muchas veces es que la gente se ría, pero si el comediante, o tú con la comediante, ya conoce estas herramientas o tal, a lo mejor no le va a dar risa lo que le dices, no le da nunca. Ok. O sea, el comediante, fíjate, el comediante se ríe de otro comediante hablando normal. Es muy pocas veces que el comediante se ríe de otro comediante, tiene que hacer un chiste exquisito, tú sabes, así, para que de verdad te dé risa genuina. ¿Sabes esa risa? Porque como uno también es comediante y uno conoce a esa persona fuera de la tarima, que los comediantes son mucho más cómicos fuera de la tarima, eso es una gran verdad. ¿Por qué? Porque en la tarima hay nervios, en la tarima es como cuando un jugador de fútbol está mucho más tenso, obviamente, en un partido y la gente lo está viendo y hay mil factores a que de repente juegue, hay una canchita, cacú, unos amigos que ni siquiera son profesionales y hacen magia porque está tranquilo, que eso es otra cosa que el comediante necesita y que es algo que la gente no entiende, que es que el comediante necesita mucho, 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 mucho tiempo pensando y el tiempo pensando físicamente no se refleja, sino tú estás solo pensado así, sentado, estás pensando y la gente cree que tú no estás haciendo nada y es como que no es que no estés haciendo nada, sino que en mi cabeza me estoy imaginando cómo decirlo, cómo hacerlo, cómo, por eso hay que buscarse novias que entiendan eso porque si no te dicen, ahorita que no estás haciendo nada, ayúdame con esto. ¡No! Ok. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces el comediante, parte del trabajo del comediante es estar simplemente pensando y es un trabajo largo, también muchas veces es un trabajo doloroso, pero cuando tú le metes mucha cabeza a algo y no te da resultados y es tú misma cabeza, porque cuando yo te digo, por favor, dame este resultado y no me lo das, yo digo, ay, por favor, pero cuando eres tú mismo que no das el resultado, tú te dices, ay, por favor, a ti. Dices, pero bueno, si vamos a triunfar el día del recontra coño a la madre, está más bruto. ¿Qué pasa? Entonces uno, entiendes, todos son procesos y todos los procesos, por muy bonito que sean, incluso hasta el proceso creativo, tiene una parte dolorosa, una parte incómoda, porque es un proceso. Y entonces para cerrar la idea de todo esto, por eso es que hay que trabajar en las cosas que te dan pasión, para que los procesos… Porque sí, porque me iba a regresar a eso, a… No me tuviste de atalizar por cuándo sí trabajar con alguien y cuándo… Porque, ¿cuándo trabajar con alguien? Porque yo estoy diciendo que partiendo de la premisa de que si vas a trabajar nueve horas para alguien, pues eso trabaja nueve horas para ti. Pero yo cuando estaba trabajando para Chatén, aunque estaba trabajando para alguien, también estaba trabajando para mí, porque yo también salía en los sketchs, porque yo también escribía chistes, yo también participaba y tenía una, digamos, una tajada de dinero, de fama, de gloria, como lo quieras ver, de los tres, ¿no? Que es como… porque eso es otra cosa. Ya lo vamos a hablar. Este, a ti te dan la tajada de la torta. Cuando estás en un grupo, a ti te dan una tajada de la torta. Obviamente el capitán se lleva. Pero, claro, la mitad de la torta ya nada más es para el capitán, porque él se la lleva para su casa y hace lo que quiera. Y entonces aquí vemos, bueno, este que le puso Maca, aquí tienes un pedacito un poquito más grande. Tú, nadie te lo va a decir, pero a ti te dan un pedacito más pequeño. Este, otro, un pedazote de ese, oye, ¿entiendes? Porque es cuando ya un equipo se enrosca, ya no son, ya ni siquiera personas, ¿entiendes? Cuando un equipo… lo de la torta es un buen ejemplo cuando un equipo no está enroscado. Pero cuando un equipo está enroscado, no hay que repartir la torta. La torta nos la vamos a comer con las manos todos, alegres. No, yo no me voy a agarrar más, yo no me voy a agarrar menos. No se trata, ya es cuando pasa, no se trata ni siquiera de la torta, se trata ni del dinero, se trata de, coño, de la gloria. Lo hicimos bien. Cuando los jugadores juegan a un mundial, los jugadores de fútbol, no les pagan, pagan por poquito, esos son, imagínate, la selección del gobierno, el gobierno no tiene tanto dinero para pagarles como los clubes, pero ellos juegan, ¿por qué juegan? Por la gloria, coño, de ver a México campeón alguna vez. No me importa, lo harían gratis, lo hacen gratis, muchos. ¿Por qué? Coño, porque ahí es donde está. Ahora, ¿tú crees que un jugador de fútbol va a ser gratis? Una cuenta en un banco, una cuenta, coño, se muere, no, tendrás que pagar más de lo que me pagan jugando a fútbol. O sea, eso es como, como uno tiene que hacer, la gente, y esto quiero que se lo lleven en la cabeza, que yo me lo digo para mí todos los días, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. No le tiene que rendir cuentas a nadie, la gente sabe lo que tiene que hacer. Ahora que tú mismo te engañes, bueno, allá tú. La gente sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que hay que hacer. No importa. Para allá es para donde hay que ir. Porque si yo hago los proyectos solo por dinero, cuando esté viejo voy a estar triste. Voy a tener dinero, si es que, si es que. Pero voy a estar triste. ¿Cuándo te diste cuenta que lo que tienes que hacer era esto? Porque sé que estabas en odontología, antes estabas en otra cosa. ¿Cuándo dijiste comedia? E incluso has ido evolucionando sobre la marcha, ¿no? Ha habido muchos cambios. Especialmente con el tema de los documentales. Ahora que estuviste en la cárcel, también como que moriste. Una parte de ti murió ahí, una especie de reinvención. Entonces, ¿pero dónde fueron las primeras veces que dijiste ya sé lo que tengo que hacer? ¿Dónde estabas y qué era? Estaba, qué bueno que me lo pregunto. Yo iba a ser cirujano bucal. Entonces, presenté en una universidad en Sevilla que se presentaba en el consulado de España, la prueba. Y entonces eran tres pruebas. Una, primero como teórica. Luego venía, si pasabas la teórica, venía una entrevista. Y luego hacías una prueba práctica. Yo pasé la teórica y me llamaron a la entrevista. Obviamente tenía que ir a Sevilla. Imagínate. Pero, la fecha, la misma fecha que era el posgrado, o sea, que tenía que ir a Sevilla a presentar el examen, por casualidad de la vida, fue la misma fecha que le pusieron a la que pudiese ser mi primera función en el extranjero en Miami. Entonces, yo dije, ok, la vida me la puso así. O sea, porque yo andaba, que sí quería ser odontólogo, pero también hacía para acá, pero dejaba unos días con la odontología. Porque es difícil decirle, no solo a tu familia, más a uno mismo, después de haber estudiado seis años, estudié todo esto, le dije a todo el mundo que iba a ser, porque yo le doy mucho peso a la palabra y también lo que uno dice, yo trato de respetarlo. O sea, si ya dije esto, dije esto. Yo voy a ser odontólogo, voy a ser cirujano. Y me duele a veces romper la palabra, pero luego de terapia es que no es que estás rompiendo la palabra, es que sencillamente tienes que buscar otro camino. O sea, no es algo negativo. Al contrario, es positivo. Así es como uno lo tiene que ver para que sea más fácil. No es como que yo dije que iba a hacer esto y al final no fui odontólogo. Es como que bueno, perfecto. No está mal, está bien. Solo que es ese proceso que como duele, uno se confunde un poco. Y bueno, decidí... ¿Se juntaron las fechas? Se juntaron las fechas. Decidí que me iba a ir a Miami y hablé con mi papá, que a pesar de que ya estaba graduado y todo, sentía que le tenía que explicar a alguien, porque si no le iban a pensar que estaba loco. Le dije, mire papá, yo no voy a ir a Sevilla a hacer el posgrado. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Lo vas a hacer acá en Venezuela o qué? No, no voy a hacer ningún posgrado. Me voy a dedicar a la comedia. Me dijo, bueno, o sea, ¿qué estamos hablando? Lanzó un sartén, o sea, pegó unos gritos. Bueno, hasta que al final le dije, mira, después de mucho y no con esta seguridad de ahora, ¿no? Te lo estoy contando ahorita. Aquí contigo y no con mi papá. Bueno, mi papá se sirvió. Dentro de todo eso, eso fue un lío que duró como 40 minutos. Dentro de esos 40 minutos, mi papá jamás me pegó. Jamás. Yo nunca lo vi con una demostración de violencia física. Que de repente hay alguien que le da una patada a una puerta. Así no te pegue. Que rompe algo. Que rompe algo. No, jamás. Jamás. Bueno, en esta oportunidad mi papá lanzó un sartén. Bueno, al final de todo la conclusión fue esto. Le dije, oye, tú saliste de ser muy pobre y tú hiciste el camino que tú quisiste. Nadie te dijo que hicieras otro camino, que no hicieras otro camino. Y tú te metiste en el camino de los bancos y lo terminaste. Y me parece increíble. Pues yo quiero otro tipo de camino. Como que un camino que sea mucho más grande. Y no estoy despreciando a la gente que trabaja en bancos. Por favor, mi papá trabaja en bancos. Pero quiero que, yo no lo sabía decir, pero en realidad yo quería el calor de las masas. Yo decía, yo siento. Yo le decía a mi papá, coño, déjame intentarlo. O sea, yo igual lo voy a intentar, así tú no quieres. Pero dame tu bendición. Coño, dame tu bendición. Porque yo siento, algo me lo dice. Yo siento que yo voy a poder. O sea, yo creo que yo voy a poder. Ya ha pasado lo de Luis Chetenegui. O sea, ya has estado en el programa, ya tenías cierta audiencia. No, no, ok. No, por favor. O sea, fue una apuesta de... No, fue una apuesta de fe. Como todas las apuestas de fe. O sea... ¿Cómo conseguiste esa fecha entonces? O sea, ¿cómo...? Bueno, porque ya yo venía de hacer stand-up en bares. Ok. Y se creó como una pequeña fama del circuito de bares. ¿Sabes que los circuitos de bares terminan teniendo una fama? Y eres una estrella como del bar. Sí, afuera de ahí no te conoces tanta gente, pero tú ya te sientes así el... Tú, eran los lunes que se hacía el stand-up. Los lunes, nadie me conocía, pero yo iba para ese bar. Rockstar. Todo el mundo, Rockstar, vamos, te vas a presentar hoy. No, solo vine a ver cómo estás, ¿sabes? Es muy pequeño, pero te dice... Te regalaban de tomarte, así... Toma un trago, siéntate aquí, José, habla conmigo. Y todo, no solo yo. O sea, era como nuestro bar. Ese bar ahorita ya no existe, ya se ha roto, pero era esto. O sea, yo decía, lo que hay que hacer es hacer esto más grande. O sea, esto, si ya yo hago reír... Ah, me acuerdo que el bar era como, no sé, 40 personas, algo así. Era pequeñito. Decía, si yo hago reír 40 personas, ¿cómo no voy a hacer reír, supongamos, a 60? Es lo mismo, solo que más grande. O sea, después yo decía, después subí un poquito más, porque entonces abrieron otras salas del bar, entonces ya eran como 60. ¿Ves? Un poquito más grande. Lo que hay que hacer es hacer esto cada vez más grande. Entonces, se creó un grupo que querían hacer una... Esto fue otra anécdota buena venezolana. En Venezuela no existía el stand-up. Entonces, cuando el stand-up creció a tal punto que ya no... No cabía. No cabía en los bares, porque ya tú sabes que hay más. Hay gente que decía, necesito un lugar. Pero las salas de teatro no querían darle espacio a los stand-uperos, porque el stand-up no es teatro. Entonces, los stand-uperos tuvimos que teatrizar el stand-up. O sea, nosotros agarraban, se creó un grupo que era el profesor Briseño, Led Varela, George Harris, iban a ser ellos tres. Pero luego George Harris se fue a Estados Unidos. Entonces, dijo, a mí métanme como un video y metemos a uno más. Me llamaron a mí. O sea, yo fui el último convocado de la selección del milagro. Eso fue la selección del milagro, ¿viste? Llegamos y entonces hicimos una obra de teatro, que no era una obra de teatro. Pero eran tres tipos haciendo stand-up, con uno entre cada uno en video. Pero teníamos un principio, salió un humo. Es decir, le metabas detallitos para que pareciera. Claro, como que para que fuese, al final era como un mono. Entonces, no, pero esto es un monólogo. Y los monólogos se hacen en los teatros. Y entonces los teatros también empezaron a ver qué. Porque el teatro nunca ha dado tanto dinero, que es la verdad. Pero el stand-up sí. Entonces los teatros empezaron un poco a permitir. Pero tú nunca podías decir, José Rafael Guzmán stand-up, no. José Rafael Guzmán tiene su obra, Mi país, tu país, junto a no sé qué. O cuando saqué después otro que se llamaba No Quiero Show. José Rafael Guzmán con su obra, No Quiero Show, pero era un stand-up realmente. Pero nomás por chingar, o sea, qué ganas de no decirle así. Sí, yo era... Vamos, que en Venezuela yo tuve un momento, fui una estrella de la radio, te digo, también. Sí, sí, sí. Y yo llamaba para los teatros. Y yo decía, mira, que quiero pedir una fecha para un stand-up. No, teatro no es stand-up. No, pero ¿cómo que no es stand-up? Al aire, ¿no? Y después me decía, no, ¿qué cómo nos van a hacer eso? Nosotros como teatro nos están odiando. No, es que los toditos no soy yo. Pero a ver, entonces dices, hiciste esta decisión de quedarte con el show de Miami. ¿Cómo llegaste al show de Miami? No me terminaste de decir. Porque cuando hicimos esta obra de teatro, que es lo que era un stand-up, esto en Venezuela fue un suceso. No cuando salió, porque cuando salió como que, ah, fue un suceso porque no existía ni en teatro, ni a stand-up, ni nada de comedia que fuese parecido a tres tipos haciendo stand-up. ¿Entiendes? Básicamente. Entonces, empezó a llenar y a llenar y a llenar. Era una sala de 240 personas. Y se llenaba, y se llenaba todo. O sea, era viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Eterno, eterno. Vamos a hacer otra temporada. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Hasta que dijimos, vamos a girar el país. Giramos el país y ahí fue donde empezamos a llenar ya, coño, cosas que tú dices. Bueno, aquí caben 800 personas. Ya son 800. Y entonces ya tú, ya tú sentías. Me acuerdo que una vez, te la suelto, porque me acuerdo de esta anécdota. Estaba en la segunda ciudad más importante de Venezuela. Se llama Maracaibo. Es como decirte Monterrey, acá. No sé si es la, porque la gente entonces, la segunda ciudad es guajaca. Bueno, yo no sé, pero más o menos, para ponerte ese ejemplo. Este, y yo salí y, imagínate, 800 personas. Nunca en mi vida. Yo venía a presentarme ante 240. Después fue mucho más. Pero en ese momento yo decía, y yo me acuerdo, nos vestíamos todos igual, porque era una obra de teatro, ¿no? Con una corbatía, con una camisita blanca. Y yo antes de hablar, imagínate, fue tanto el... Que yo agarré y me guardé el micrófono en el bolsillo y los ametrallé. Les hice... ¿Cómo estás? Yo decía, esto no, esto es mentira. Yo decía, esto es mentira. Esto no lo puedo yo creer. Lo que yo he soñado toda mi vida, pero muy en silencio, porque esto uno nunca lo ve. Ahorita la gente... Bueno, nos iban a sacar, tampoco te imagines los Beatles, pero de repente, bueno, vamos a hacer una pequeña ruedita de prensa aquí, que no sé, una jalada, una cosa. Yo decía, wow, no te lo puedo creer. Y en ese momento, fue que me contrataron a Chatén TV, en Chatén TV, y entonces eso multiplicó. Era... Si yo ahorita me devolviera esa época, yo me dijera a mí mismo, coño, disfrútalo. Yo no lo disfruté. No lo viví. Fue como una vorágine de trabajo. De... Tres años y medio. Muy intenso. O sea, claro, sí lo viví. Sí, lo disfruté. Pero... Fue tanto el desgaste físico, que también hizo mella en las relaciones, dentro del equipo. Pero que como buen equipo, bueno, siempre estaba primero el resultado. Así nos podemos odiar, pero estamos haciendo un sketch de comedia. Aquí venimos a gozarlo. Si quieres, después no nos hablamos. Ok. Era un poco así. Y... Yo estaba también como... Bueno, fue mucho descubrir. Fue en muy poco tiempo. O sea, primero me tuve que descubrir el José Rafael comediante que sale en la televisión, que es difícil, porque tú eres ontólogo, tienes hasta una forma de vestir otra. Que no puedes ser un comediante si te vistes así, porque es absurdo. Puede ser, pero ya que... Entonces hay una... Como una presencia un poco más artística. O sea, no sé, me acuerdo que en Venezuela en ese momento que era absurdo. ¿Quién es tu estilista? Yo decía, no, nadie. O sea, me raspo el pelo yo. Uy, no, tienes que tener tu estilista. Yo decía, bueno, entonces yo inventando, imagínate, pero son cosas que ahorita no tengo. Pero que cuando estás entrando a un mundo, estás entrando a un canal de televisión. ¿Quién te viste? Nadie. H&M. O sea, por Dios. Que nunca me ha vestido nadie. Nunca. Yo nunca... Primero, nunca he ido a unos premios tan importantes como para que... Y que, mira, no, decidí hacerme esto con Gianni Versace. O sea, con la firma. No, nadie. Yo me vestía yo. Yo me he comprado un traje ahí. Me iba para un centro comercial. O sea, pero... Empezaron... Además, que otro trasfondo era que... Yo venía a ser como gordito. No con... Todavía soy gordito, pero más gordito. Este... No... Tenía brackets. Este... Era otra vestimenta. No había tanto budget para el closet. Ahorita tampoco hay tanto. Porque yo casi que ni compro ropa. Pero de repente uno dice qué color es tan bonito, ¿no? A alguno le gustará. Pero antes era casi un indigente. Antes de... Bueno, como todo universitario. Tú estás ahí. Claro. Lo que... Y... 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 Bueno, sí tenía como... No un trauma, porque realmente tampoco es que era un trauma, pero bueno, sí tenía muy presente que quería... Coger. Más. Es que justo eso que estás mencionando ahorita y que te apasiona tanto, te voy a preguntar. Eres una persona muy sensible, ¿no? Y lo has demostrado en muchos momentos. ¿Cómo te afecta el que alguien critique tu trabajo? Porque al fin de cuentas, uno puede ser sensible, hacer las cosas y que no tengas ese feedback a en tu caso que eres una figura pública y lo haces abiertamente, recibir comentarios o crítica o que no haya respuesta. ¿Cómo te afecta eso? Por un lado. Y por otro lado, hablas de temas muy sensibles para ti como si fueran... O sean chistes, ¿no? Donde has hablado cosas de la muerte de tu madre, de la galleta Oreo, este... Abuso o lo que... Todo ese tipo de cosas, las cuentas ya a la hora de... En tu podcast o en conversaciones, pareciera como si no te afectara, pero ya no sé. Entonces, ¿cómo es esa dualidad entre lo sensible que eres y a la vez tu carrera y... Porque al final, porque es la verdad. O sea, es que la verdad... Vamos a partir de esto. La verdad es la verdad. Y el que no quiera aceptar eso, coño, tiene un problema, ¿no? Entonces, la gente me dice, tú no puedes contar eso con... No, yo puedo contar lo que se me dé la puta gana porque es mi vida, ¿no? Por eso es que a mí me gusta vivir tanto, para que nadie me pueda decir. Porque nadie me puede decir. Ah, porque tú hablas, pero tú eres un branco, un blanco privilegiado. Tú no puedes, no, sí, soy un blanco privilegiado, pero me voy a la miseria a grabar donde tú en tu puta vida vas. Y, 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 solo lees Twitter. Entonces, anda a mamarte cuatro pares de picos. Ese es mi punto. Por eso es que es importante vivir las cosas de adentro para que nadie te pueda decir, ah, porque es muy sabroso, porque tú no lo vives. El que critica tampoco lo vive, pero es muy sabroso para el que lee decir, ay, este tiene razón, porque este que lee, que está de tercero, y, ah, este sí es un artista, y que tiene billetes millonarios, los artistas son millonarios, los artistas son millonarios. Bueno, de bola, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero, pero, a ver. Y este que está diciendo, cuando este carajo que me está criticando, es, un degenerado que está en su casa, que no ha hecho nada por la vida, ni ha hecho nada por nadie, nunca, jamás en la vida, nunca. Entonces, coño, a veces, eh, uno también, comete el error de, tomárselo, muy a pecho. Yo me, he visto, infinidad de veces, buscando comentarios negativos, entre positivos, imagínate lo enfermo, te amo, y yo solo estoy buscando, los negativos, de repente, eres un cabrón, así. Entonces, ahí me di cuenta, dije, coño, en vez de estar respondiendo el amor, estoy, obviando el amor, para buscar, los negativos. No, es al revés. ¿Por qué? Porque otra cosa, que así funciona el humano, y la gente no lo entiende. La sensación de, las sensaciones, generan, químicos en ti. Tú te molestas, hay un químico. Si tú te lanzas en paracaídas, hay un químico, no sé. Por eso que la gente, de deportes extremos, dice, coño, me quiero lanzar, porque tú eres adicto a ese químico. La gente también se puede hacer, adicta al químico de la rabia, y al químico del enojo. Se hace un hábito, y tú sin darte cuenta, tú te metes en el celular, tú no te vas a decir, me voy a encabronar como nunca, qué divertido. No, tú dices, mueve, y ya tú vas para después. Porque tú estás buscando eso. Tienes un hábito de hacerte molestar todas las mañanas cuando ves al celular, y eso, después de 21 días, eso es un hábito, y sacarse de eso es difícil. Entonces, coño, no, esa no es la vía. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal, me hace menos productivo, me pone a pelear por Twitter. ¿Y tú sabes qué hace pelea por Twitter? Que vendas menos entradas. No se pelea por Twitter. ¡Jamás! Ni que te escriba Dios. Por Twitter, no se pelea. No se responde. Nada. ¿Hay algún foro en el que si es un espacio para pelearte o discutir con alguien? Yo creo que el mejor foro para pelearte o discutir es cara a cara, porque es que tú no puedes pelearte con unos caracteres. O sea, porque todo lo que digas, además, Twitter tiene como una maldición que si tú dices, a mí no me gusta el color negro. Bueno, entonces tú estás en contra del color blanco. Coño, no. Yo no he dicho eso. Yo solo dije aquí, y eso lo dice muy claro, que yo a mí no me gusta el color negro por tal y cual. Claro, entonces, al revés. Entonces tú amas el color blanco. No, yo no he dicho que amas el color blanco. Yo solo dije que yo odio el color negro. Ah, pero blanco. No. Y estoy poniendo estos colores, ahora parece que fuera un racista. Vamos a ponerlo rojo, rojo y amarillo, rojo y amarillo. A mí me gusta el rojo. Ah, entonces, si te gusta el rojo, no te gusta el amarillo. No, también me gusta el amarillo, pero me gusta más el rojo. Ve, eres anti amarillo. No he dicho que soy anti amarillo. Solo digo que me gusta más una cosa que la otra. Eso es lo que diría Exacto. Tengo esta que es real. Yo soy fanático de la Segunda Guerra Mundial y a mí me fascina, y lo digo sin problema, el diseño de las armas, de los uniformes, todo lo alemán de la Segunda Guerra Mundial. Me fascina porque me parece exquisito. Tú eres un neonazi. Tú eres huevón. ¿Cómo voy a ser un neonazi? Si lo que estoy diciendo es que me gusta el uniforme y las armas. Sí, pero esos fueron de los nazis. Sí, pero si los americanos hubiesen tenido el mejor uniforme de la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente yo dijera qué bárbaro esto. Porque lo hizo Hugo Boss. Hugo Boss era un nazi. Sáculo. Pero el uniforme está bello. Eso es nazi. ¡Eso no es nazi! Solo quiero decir que el uniforme es bello. Yo no estoy a favor de lo que hicieron. Yo solo quiero decir que el uniforme de ellos, de los alemanes, no estoy hablando de los nazis, del ejército alemán que era nazi. Del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Coño, era hermoso. Tú eres pronazi. Tú quieres pelear conmigo. Tú quieres que nos caigamos a golpe. Porque una cosa que yo diga, yo estoy a favor de los campos. Este es mío. Coño, eres pronazi. Sí soy. No, el uniforme de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que es exquisito. Pronazi. No vale. Entonces pasa un poco eso en Twitter porque si tú ahorita me dices pronazi, yo te digo, no, coño, un momento, te puedo responder rápidamente. Y me explicas. Y te explico, no es pronazi, no quiero pelear, sino que esto, 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 En cambio, tú dices, no, resulta, tú eres un pronazi. ¿Cómo voy a ser un pronazi si a mí solo me gustan los uniformes? Entonces sale otro. Ah, entonces prefieres la moda que la muerte de millones de judíos. Coño, ¿cómo voy a preferir la moda que la muerte de millones de judíos? Tú eres huevón. Entonces es como que, ahí tú te das cuenta que más allá de una opinión, hay gente que está buscándote la caída para que tú te rebeles porque son adictos al odio y la pelea. Yo también he estado ahí a ser adicto al odio y a la pelea. Métete en el celular para pelear. No hay nada más sabroso que pelear por Twitter. suelte, mentete. Pero no vende entradas y también uno tiene que comer y también uno tiene que ganar dinero para poder grabar y que solo te dé 400 dólares. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Cuando me fui a grabar Caminantes, que para la gente que no me conoce, yo grabé por la dictadura en Venezuela, se creó una crisis migratoria, la crisis migratoria más grande del continente, en la historia del continente, que es gente yéndose a pie, pero no tienen recursos, de Venezuela hacia Cúcuta, Quito, Buenos Aires, o sea, diferentes capitales, también pueblos, pero a pie, Y yo decidí irme con, bueno, con esta gente porque notaba que los reporteros o los que fuesen a, como a cubrir este suceso, llegaban en una camioneta, entrevistaban, hacían llorar a la gente, bueno, ¿qué sientes tú cuando estás aquí caminando sin zapatos y dejando a tu familia allá en Venezuela? ¿Qué sientes tú? La gente se podría llorar, obviamente, y después agarra y se van. Yo dije, esto es una falta de respeto, chico. Yo voy a hacer esto, pero luego voy a caminar con ellos, ¿no? Y, bueno, cuando, antes de empezar, lo fui a caminar y le dije, bueno, a una persona que como que había uno de estos reporteros, que solo había ido en camioneta, no, eso es un camino muy cansón, ahí no te llevas a suéteres ni nada, eso es con una franelita bien, con una playera bien, ¿por qué? Y después tuvimos una reunión con ACNUR y unas autoridades y me dijeron que mira, no, hay una parte donde no puedes, de las cinco en adelante de la tarde, como hasta las diez de la mañana no puedes estar ahí porque te vas a morir de frío, ahí es donde la gente se muere. Entonces yo dije, este pelotudo que me dijo que no me llevara nada para abrigarme, me hubiese podido morir acá, ¿no? Y no voy a decir quién es para no se sienta mal, pero sí creo que era un consejo de mierda y hasta hoy día yo pienso que lo pudo haber hecho a propósito, en plan, sí, no para que me muriera, pero para que la pasara mal. Entonces, dije, bueno, qué consejo de mierda y fíjate que me lo preguntaste y lo recordé, también he tenido otros consejos de mierda como de mi papá y que no dejes la odontología, un consejo de mierda, pero no tan de mierda como para arriesgar la vida larga, obviamente. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Coño, esto me lo dio un amigo y siempre lo tengo como presente aunque nunca lo he hablado, me dijo, parte de tu encanto es tu locura, entonces cuando hagas un proyecto, abre ese switch, o sea, métele la locura a todo lo que te da, o sea, llévalo más allá y eso me ha traído cosas buenas y cosas malas, pero más cosas buenas que malas, o sea, porque eso me ha hecho mucho más auténtico y yo creo que ese amigo ni siquiera sabe lo importante que fue ese consejo en su momento, pero es algo que atesoro hoy día.